Hoy, a Zenix y yo, Invictor, seremos uno mismo Pero no literalmente Sino que hoy pasaremos Minecraft, pero compartimos el inventario Para lo bueno Para lo no tan bueno A Zenix me muero Para lo no, no, no tan bueno Ay, 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 ay Ay, gracias ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me has dejado sin flechas? Ups, vaya Se me olvidó explicar lo más importante No solo compartimos el inventario Sino que también los corazones Pero bueno, me callo Y os dejo que lo descubráis En el vídeo Bueno chicos, chicos, se ven veniendo de un nuevo vídeo Estamos de vuelta con la Zenix en un paso a veras